El Festival Sin Sal es una de las citas ineludibles en la banda sonora de nuestra ciudad. Nos han acercado a artistas tan importantes como Dominiquei, como Lalipuna, Luna, Explosions in the Sky y muchos otros, siempre dentro de la vanguardia. Pero esto no riñe del todo con la tradición, y un claro ejemplo de ello es la orquesta típica Fernández Fierro. Estamos con dos miembros de la orquesta Fernández Fierro, que nos van a contar un par de cosas acerca de lo que hacéis. Y bueno, además es una oportunidad única para pillaros, dado que venís directamente de Buenos Aires. Sí, ahora de Madrid. Estamos llegando de Madrid, estuvimos en Barcelona, y estuvimos en Portollano, y aquí estamos en Vigo, por primera vez en Vigo. Y muy contentos, muy contentos de estar en una flor de sala, nuevamente en Europa, ya es la cuarta o quinta vez, maestro, yo creo que es la cuarta vez que venimos a Europa, y bueno, y tocando en todo tipo de escenario, en grandes teatros, grandes salas, y en algunos bares también. Sí, además me hace gracia porque, bueno, lo que es curioso de vuestra banda es que, a pesar de ser una orquesta tradicional, ¿no? Estáis tocando en escenarios independientes, ¿no? Digamos. Sí, por más que nuestra propuesta sea tradicional y tiene mucho que ver con toda la historia de nuestro género, el tango, la impronta y la propuesta es un poco diferente y de vanguardia. Se puede clasificar como de vanguardia. Sí, de hecho estáis conformados con una cooperativa, ¿no? Que es algo bastante curioso. Sí, es un formato de orquesta típica por la cantidad de músicos, por los instrumentos, es un formato tradicional de tango, la formación. ¿Cuál es la situación, más o menos, del colectivo de músicos, tal y como lo veis en vuestro país? En nuestro país, en nuestro país están formándose muchos grupos de autogestión, no somos los únicos. Muchas bandas de rock están editando ya sus propios discos, cosa que en otras décadas no pasaba, sino que venían las grandes internacionales y editaban. Y esto de la independencia económica te da la independencia artística y una cierta libertad. Y es difícil integrar canciones propias en un repertorio en el que también hay grandes clásicos. Mezclar versiones de tangos antiguos o ya del repertorio clásico y versiones nuevas. Y lo que tratamos de imprimir a todos es una cuestión mucho más ácida y más dura, que es lo que nosotros sentimos hoy en día, la situación actual. Ya no se puede tocar los tangos como se tocaban hace. Exacto, como dice Maestro, digamos que la orquesta por ahí no puede hacer un valsecito. Los valsecitos se hacían en épocas románticas donde la gente por ahí podía relajarse y comunicarse a través de un valsecito. La orquesta hace tango, oscuro y violento. Proponer, conservar las diferencias y unirse a partir de las diferencias es, yo creo que es una idea moderna o actual. Pinta tu aldea y pintarás el mundo, ¿no Maestro? Soy una canción desesperada, coge lo que sirve en el torrión, por tu amor mi fe desorientada se hundió destrozando mi corazón.